Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Sí, el balance fue muy bueno, no me lo esperaba, pero estas niñas y el deportista cadete demostraron que en el Cauca tenemos manera para este deporte. Yo fui también muy ambicioso, que hiciste participar en dos categorías, mayores y juvenil, como en el campeonato ranking y como en el campeonato open. Entonces eso da la explicación de por qué tantas medallas, 10 con 3 deportistas. Entonces eso a veces no se lo creían y sí, es porque a veces la gente no entiende eso. Yo fui ambicioso y lo fui porque yo necesito que estos deportistas se me foguen, tanto como el deportista que el clasificador mundial, como los dos deportistas que van a Juegos. Porque como lo expliqué ahora, ellos no tuvieron fogueo el año anterior. Entonces yo necesito que ellos se foguen porque Juegos Nacionales, yo ya estaba en muchos Juegos Nacionales y sé que es duro. El deportista tiene que ir muy bien preparado. Y estas son las formas en que uno, pues son los recursos que uno tiene para que estos deportistas se foguen. Fueron 10 medallas, 3 deportistas, y entre ellas 10 son 7 de oro, que es bastante. No me lo creía, pero así fue. El campeonato de Medellín, donde ya tuvieron todas las medallas, fue en el quinto, creo que fue el quinto campeonato, ranking y open internacional en Medellín, donde fue a finales de este mes, ¿en qué fecha? En julio, en julio. Fueron 5 días de competencia, en las cuales ellas llegamos el día martes, se pesaron, porque ellas tienen que estar dentro de un peso y empezaron a competir y terminaron las últimas peleas el día sábado. ¿Y esto da el paso precisamente a la participación internacional en el mundial? Sí, esto hay con el deportista Santiago, pues él, como lo expliqué ahora, en el clasificatorio, pues ahí se seleccionaban los deportistas que iban a la preselección primero, ganando seis peleas, y él tenía que asistir a este campeonato, a este campamento, para ya seleccionar el equipo, en el cual la pelea la hizo como la una de la mañana y la ganó, con un deportista de Santander, que Santander es un equipo, es una liga que está muy fuerte, es un clásico, casi la mayoría de los deportistas que clasificaron son de Santander, y le quitamos un cupo de Santander. Pues, para mí estuvo un poco complicado, pero gracias al entreno, pues no se me complicó tanto. Pues, todo empezó cuando yo estaba en el trabajo de mi mamá, y llegó un profesor llamado John Henry Elvira Clayton, llegó y le dijo a mi mamá que necesitaba deportistas. Entonces, desde los siete años llevo entrenando, y duré con él hasta los once años. Y de los once, hasta ahorita, hasta los trece, llevo entrenando con el maestro Jaime Real. Ahorita, quiero llegar a ganar el mundial, o estar en el podio, y ser campeón olímpico. Por el momento estoy entrenando juicioso, ya el día de ayer empezamos con los entrenamientos. Pues, la competencia, se podría decir que se dio en dos partes, en ranking y en open internacional. La competencia, pues el evento estuvo muy divertido, estuvo muy chévere, y fue una experiencia muy bonita. Hasta el momento, a corto plazo, son los Juegos Nacionales, y de ahí para adelante ya serían, pues, mundiales y olímpicos. ¿Ha tenido reconocimiento, bueno, y apoyo también por parte de Deportes Cauca? Pues, sí, se pudo demostrar en el campeonato pasado, pues, gracias al apoyo pudimos traer estos resultados. Mi familia me ha apoyado bastante, más que todo, pues, mi mamá, ya, pues, o sea, con lo de el apoyo de poderme llevar, de poderme recoger las implementaciones, porque, pues, en sí el deporte también es costoso, pues. Pues, fue una gran experiencia, ya que vinieron deportistas de diferentes países, entonces, pues, nos dio una gran experiencia. Hablemos un poco de las medallas, ¿cuántas medallas obtuvo y en qué categorías? Cuatro, en open, dos de oro, y en ranking, una de oro y una de bronce. ¿Qué se siente traer cuatro medallas al Departamento del Cauca? Un orgullo, la verdad, porque, pues, uno mira que el esfuerzo va dando frutos. Un saludo cordial para ustedes, los medios de comunicación, y para todas las personas que presencian este tipo de actividades. Para Indeportes Cauca, realmente es muy satisfactorio, nos enorgullece que nuestros deportistas del departamento alcancen este tipo de méritos, este tipo de logros, y, pues, no, exaltarlos, felicitarlos, y animarlos a seguir en esta meta que se han tratado en el tema deportivo, que se han trazado, y, no, de Indeportes Cauca, pues, todo el ánimo y el apoyo que podamos para que continúen adelante. En este momento, pues, escuchando al profesor Jaime Realpe, estamos, quedamos nosotros a la espera de la propuesta que nos haga la Liga Caucana de Tecondo, en el tema económico, a ver cómo Indeportes Cauca puede contribuir y tenga la plena seguridad que estaremos presentes para que David Santiago pueda asistir a Sarajevo a participar en el Mundial de Tecondo. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.